Atípica situación la vívida de la noche del jueves en la comarca del Bajo Aragón en una sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos de 2016 a fecha de 17 de noviembre. Todo este año la institución se ha regido por cuentas prorrogadas porque, como se recordó, DGA presentó en un primer borrador 40 millones para las comarcas en lugar de los 60, como en 2015. Al Bajo Aragón se le quedaban unas cuentas que no alcanzaban los 2 millones y la decisión fue gobernar con los presupuestos prorrogados. Sin embargo, una enmienda a comienzos de este mes de noviembre ha supuesto para el Bajo Aragón 171.000 euros. Disponer de esta cantidad hizo que el equipo de gobierno decidiera sacarlos adelante con un objetivo, que asociaciones y pueblos de menos de 500 habitantes puedan optar a ayudas. Otra cosa será que las consigan porque las cuentas entrarán en vigor sobre el 15 de diciembre y los trámites se concentrarán en las dos semanas finales. Los recién aprobados ascienden a 3 millones y medio. El 90% ya se ha ejecutado durante el año. Los cuatro grupos apelaron a la responsabilidad con estas asociaciones y ayuntamientos para emitir su voto, favorable por el equipo de gobierno PSOE y PAR y abstención de PP y Ganar. Es verdad que hemos tenido una insuficiencia de recursos porque el gobierno de DGA planteó una serie de recortes sin venir demasiado a cuento. No entendían cuál era la misión de las comarcas. Afortunadamente a lo largo del año han ido enmendando su error y con una partida que nos acaba de llegar hace 15 días casi cubrimos el mismo nivel de ingresos del año pasado. Al final en los presupuestos del año 17 tiene que verse financiación suficiente para poder desarrollar todos aquellos servicios para los ciudadanos del Bajo Aragón y no convertir a las comarcas en el banco malo porque por extensión es lo que se ha intentado hacer durante este año y al final por la presión social, por la presión de los diferentes grupos políticos se han hecho enmiendas e incorporaciones que en ningún momento han alcanzado la financiación que había anteriormente porque estamos hablando que faltan cuatro y medio pero faltan más de cuatro y medio, faltan seis millones y medio de euros con respecto a años anteriores. En la oposición, abstención para no impedir pero malestar por las formas. No podíamos modernos la lengua bajo ningún concepto, es decir, ha sido unos presupuestos donde se han presentado, como he dicho, prácticamente express, donde se nos han dado pocas posibilidades de enmendar, por no decir ninguna, de hecho no se nos han dado. Y bueno, y ahora pues con esta urgencia y con esa serie de circunstancias que nos habría gustado cambiar, muchas que nos habría gustado cambiar. Hay sueldos evidentemente muy altos y bueno, pues cuando nos tenemos que apretar el cinturón nos tenemos que apretar todos. El estado de ejecución del presupuesto que ya es prácticamente sea del 90% y el momento en el que entrará en vigor no podíamos presentar enmiendas y a la vez no podíamos dar soporte a un presupuesto en el que creemos que hay muchas partidas que están infradotadas de servicios básicos y que la comarca tiene su competencia y a la vez hay algunas que nosotros habríamos reducido considerablemente, como sobre todo es la de órganos de gobierno, que creemos que sigue siendo desmesurada. ¿A cuánto asciende? En torno a 230-240.000 euros, un 7% del presupuesto comarcal. Ganar presentó las dos propuestas de la noche, una en referencia al cumplimiento de la ley de memoria histórica que no salió adelante por considerarse que no es competencia comarcal, otra para que se ponga fin a los problemas de plazas y vacantes del centro de salud de más de las matas cuya situación tacharon de límite. Hubo un receso para concretar la propuesta entre todos y se aprobó por unanimidad. Se hizo eso sí extensible al centro de salud de Calanda y a todo el medio rural bajo aragonés. La propuesta incluye una invitación al consejero de sanidad del Gobierno de Aragón a conocer la situación sobre el terreno.